¿Qué es ese? Pues el carro de Cárdenas. Estoy churro, no me he echado gel hoy día. Ven, ven, ven. Me he cortado el pelo y me saqué el tinte verde. Eh, ¿por qué? ¿Hace cuánto tiempo tienes su tinte verde, Luis Carlos? No tengo tinte verde. Tinte verde no tengo, ya hace tiempo. ¿Hace tiempo? No te queda nada, a ver. O sea, queda el pelo quemado, de acá atrás, mira. Creció medio amarillo. Hace 10 años, en mis últimos ciclos como estudiante de comunicación de la Universidad de Lima, me reencontré con algo que amaba desde chiquitito. La cámara de video. Y hace exactamente 7 años, un 4 de febrero como hoy, gracias a la magia de los blogs y el YouTube, herramientas digitales que recién estaban empezando a volverse populares en el Perú, inicié el proyecto de mi vida. La habitación de Henry Spencer. Ahora vamos a hacer unas galletitas que se llaman cachanguitas. La habitación no solo me ha permitido registrar en video alucinantes momentos de complicidad, intimidad y conversación, sino que también me permitió ingresar a la televisión. Actualmente dirigir un proyecto tan bonito como Imagina.p, y aunque suene increíble, trabajar en un banco haciendo algo que siempre he querido hacer, comedia. Pero mucho más importante, me permitió conocerlos a todos ustedes. Y todo gracias a ese chico de 22 años, obsesionado con hacer un programa de televisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!